I'm en vivo, sube, sube, sube el mic, que vamos, que vamos, que vamos para gozar del amor, baby ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras fami Dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me dice pum pum, girl Tiene una vecina cuando baila, yo le tengo una urapea, I like you pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me dice pum pum, girl Tiene adrenalina, me da la pista, vente, hazme lo que sea, I like you pum pum, girl ¿Cómo te llamas, baby? Desde que tan solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes ¿Cómo te llamas, baby? Desde que tan solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo sabes ¿Cómo te llamas, baby? Desde que tan solita, acompáñame, la noche de nosotros tú lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, me dice pum pum, girl Tiene adrenalina, me da la pista, vente, hazme lo que sea, I like you pum pum, girl Tiene una hermosa, que este es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas